Versos y canciones de Panamá Versos y canciones de Panamá ¡Gracias por ver! 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 La verdad hasta los últimos fines O cojan los maletines Compadres y ténedas Versos y canciones de Panamá Manolín Sánchez La gente de San Domingo El saludo de la bienvenida Toda la definitiva Con esa pipa se va y para allá Siempre tiene que contrasearse Toda la casadera Fijate a ver si no anda Llena el marihuana ¿Quién lo baila? El perredor lo votó El perredor lo votó Lo hizo desde el inicio Sin haberse hecho el juicio Yo no sé lo que pasó El toro allí lo anunció El toro allí lo anunció Fue por culpa de una plata Y con su mente insensata Se escuchó por los lugares Creo que el toro a valladares Aquí ha metido la pata ¡Va a valladares! 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 Guitarrita montañera Guitarrita montañera Yo me voy pa' todo Parece, parece que no ha pasado nada Ya llamaron a sesión Ya llamaron a sesión A ver lo que está pasando Pero el pueblo está esperando Para darle su reacción Yo llevo en el corazón La insignia de la verdad Y así como estamos acá Solo me queda decirle Y tranquilo Mario Milen Que a ti no te pasa nada ¡Vamos guitarra! Versos y canciones de Panamá ¡Vamos guitarra! ¡Vamos guitarra! Ya se reunió la asamblea, ya se reunió la asamblea Por ese legislador, y la cosa va peor, vamos a ver la asamblea Escuchen para que vean, que aquí lo vamos a ver Vamos a reconocer a una mujer muy fina Y yo he visto que Valdina se ha parado como mujer ¡No! ¡Hey guitarra! Haga lo que quieras, si quieres venir, venga Que yo estoy acostumbrado a cantar tonos y aguas pescuesos ¡Ay! Muchos de la oposición, muchos de la oposición Y hasta déjenme advertirle, que le dijeron a miles de que él tiene la razón Debido a la condición, debido a la condición, ya tenemos un paraíso Yo no sé, lo precipicio, para decirle en sus cuentas Es que el toro no se acuerda de las vainitas que le hizo ¡Oh! ¡Oh, guitarra! ¡Oh, oh, oh! Sebastián Castro Bueno, el saludo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ah, 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 ah Gente de la oposición Gente de la oposición Se quedan analizando Y se oíse preguntando Lo que pasa en mi nación Se ha formado un revolcón Por todo lo sucedido Y ya mi mente ha venido Algo que yo les diré Aunque soy del PRD Me preocupa mi partido No, no, no No, no, no